hola amigos bienvenidos sí a la ventana esmeralda pero hoy desde un lugar increíble hoy desde la orilla del océano atlántico desde una playa maravillosa desde una playa que en pleno mes de agosto aunque muchos no os lo podáis creer está vacía si exceptuamos a mi persona ya 4 o 5 más una playa grande muy grande muy bella solitaria amigos solitaria solitaria bueno para los que prefieran seguir yéndose a cataluña o a levante o a las baleares con eso de que hace sol también lo hace aquí eso de que aquí llueve todos los días es mentira pero bueno bueno anécdotas aparte os estaréis preguntando que como desde un lugar como este voy a hablaros de algo tan serio como un ciberataque como el presunto ciberataque que tenemos a las puertas bueno pues amigos no es ninguna broma de lo que os estoy hablando no 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 es ninguna broma porque el pasado día 9 de julio de este año 2021 ha tenido lugar un simulacro un simulacro realizado en el marco del foro económico mundial y que ha tenido por finalidad pues prepararse ante un eventual ataque masivo de carácter cibernético tanto a los estados como a las grandes empresas internacionales como lo oís sí sí amigos como lo estáis como lo estáis oyendo se trataba de ver cómo reaccionar y de qué manera hacerlo ante un eventual apagón digital esto en el año 2020 ya se hizo también otro simulacro pero es que el de ahora ha tenido lugar pues con unos pluses y es que en el año 2021 amigos pues ha habido varios ataques cibernéticos de primer nivel a nivel internacional como el solar wind o el casey ya o el jbs o también el colonial pipeline no voy a detenerme en la consistencia de todos ellos pero si os remito a que los veáis si tenéis interés en ver en qué consiste toda esta historia tengo mis chuletitas porque también en la playa hay que traérselas para poder informaros adecuadamente estamos ante el principio de algo o estamos ante el final inevitable de lo que sería o podría ser un ataque cibernético masivo de consecuencias imprevisibles estamos ante un inevitable cisne negro o circunstancia imprevista e inevitable que podría provocar en este caso concreto caso de un apagón generalizado pues os podéis imaginar prácticamente la paralización total de toda la actividad que hoy por hoy se desarrolla en el mundo desarrollado y os he hablado de varios ciberataques muy potentes algunos los he nombrado pero es que en españa hemos tenido unos cuantos también os acordáis de los problemas sufridos por el servicio público de empleo que se lo digan a los que se vieron perjudicados por ello en cuanto a demoras os acordáis de los problemas que tuvo también el ministerio de defensa como consecuencia de este tipo de actitud de actuaciones actuaciones que están llegando a un nivel tan sofisticado y tan grave que algunos gobiernos están planteando ser seriamente ya considerar los ciberataques como delitos de terrorismo atención no obstante es de suponer que los ataques cibernéticos están siendo muchos más de los que nos cuentan hay muchos tapados y otros encubiertos bajo esa expresión que sirve tantas veces para salir de un callejón sin salida ante la opinión pública cuál es eso del fallo técnico verdad a que lo habéis oído alguna vez si amigos si estamos en la era de los hackers la era de los hackers estos son ahora los que tienen el control y el dominio de todo por eso los estados y los gobiernos se pelean por tenerlos bajo su nómina pagándoles mucho muchísimo porque esta es la guerra de la actualidad amigos parece que no pasa nada no pues están pasando muchas cosas mirad he preguntado a varios amigos míos especialmente a a robert amigo que me estarás escuchando que me informas es un poco sobre toda esta historia de los hackers y me has dicho que es común y general la aceptación de que los mejores hackers del mundo son rusos también los hay de israel de corea del norte y de china pero especialmente rusos y curioso amigos sabéis cómo están salvando algunas empresas los ataques de los que están siendo objeto pagando pagando rescates oye me dejas de putear me levantas ese bloqueo ese hackeo que has hecho a mi empresa desactivando y estropeando absolutamente mi actividad yo te pago un dinero claro cantidades astronómicas de dinero que están pagando a las empresas y iros a hacer a saber vosotros y también los gobiernos o los estados sí amigos sí pero si estáis preguntando bueno y estos hackers ¿quiénes son? ¿dónde están? pues aquí hay unas curiosísimas informaciones que hablan de que la mayor parte de estos hackers se encuentran en un edificio no tengo claro si gubernamental o no pero muy potente en la ciudad rusa de san petersburgo protegidos expresamente o de manera tácita por el gobierno de vladimir putin esto es una hipótesis de trabajo bastante fundamentada pero que no ha podido ser probada que quede claro esto y es que amigos amigos eh daros cuenta de una cosa estamos hablando de algo tremendamente importante estamos hablando de algo que está poniendo en jaque la economía y la propia actividad económica y de todo tipo mundial pero es que voy más lejos resulta que esos hackers tienen nombre y apellidos algunos se conocen públicamente la pregunta es entonces bueno y contra estos no se hace nada por parte de las empresas o los gobiernos que se hubieran visto afectados como consecuencia de esos hackeos la respuesta es que no están haciendo nada ante lo cual uno se pregunta por qué y claro si resulta que supuestamente el gobierno de vladimir putin estuviera detrás de todo esto eso significaría que esos hackers que están cobrando porcentajes de dinero muy importantes no sabemos quién les paga pero que cada uno llega a sus propias conclusiones resulta que estarían supuestamente protegidos porque si un estado pidiera la extradición de alguno de estos hackers caben dos posibilidades que el país al que se solicita la extradición te diga que yo no quiero saber nada y que esto no tiene nada que ver conmigo o simplemente que pasen del tema tiren a la papelera la orden de extradición o simplemente pues iros a saber lo que hagan con ella y eso es una protección tácita amigos lo es ¿qué pasa en España? un datito os voy a dar para que os entretengáis un datito mirad el Instituto Nacional de Seguridad ha aportado un dato público y oficial de que en el año 2020 en España en España o Españistán como queráis hubo 130.000 incidencias relacionadas con el hackeo y que en lo que llevamos de año 2021 hasta junio ese número de incidencias se había incrementado en un 125% amigos un 125% según la compañía de seguridad nube datos 2000 perdón datos 101 ante estos ante estos datos que os estoy aportando que insisto verifiquéis por vosotros mismos lo que os he dicho de los rusos está por comprobar pero hay información que habla de eso como hipótesis de trabajo bastante bien fundamentada yo voy a deciros algo y es que si todo esto que os estoy contando ya es grave a mí me lo parece mucho más por el peligro que entraña este simulacro no suena a vosotros un poquito así como peligroso lo de la palabra simulacro voy a recordaros algunas cositas algunas bueno una ola acaba de tocarme los pies me los acaba de mojar está fría el agua muy fría bueno el día 11 de septiembre del año 2001 todos recordaremos que tuvieron lugar los atentados contra las torres gemelas pero lo que muy poca gente sabe es que la oficina nacional de reconocimiento de los estados unidos y también de la CIA pues reconocieron haber tenido preparado para ese día un simulacro que consistía precisamente en eso y que lógicamente se canceló porque la realidad se anticipó a lo que estaba previsto como una prueba pero vayamos un poco más adelante y centrémonos en España desgraciadamente todos tenemos muy muy presente los atentados de Madrid de marzo del año 2004 bueno lo que todavía hay gente que no sabe es que entre los días 4 a 10 de marzo de ese mismo año en la capital de España tuvo lugar un simulacro conocido con el nombre militar de CMX 04 que consistía en algo parecido a ver cuál podía ser la reacción ante un ataque de carácter terrorista a una capital europea CMX 04 un día después tuvieron lugar los atentados de Madrid pero vayamos más aproximémonos un poquito más al momento en el que estamos viviendo octubre de 2019 nuestros queridos amigos la fundación Rockefeller el Bill Gates este y otros cuantos y no los voy a nombrar porque es que no merece la pena pues activaron un simulacro conocido como el evento 201 que consistía en ver a ver cuál podía ser la reacción de las poblaciones caso de que se expandiese un virus un virus por ahí amigos ¿os suena algo esto? ¿os suena algo todo esto? son simulacros claro si yo os hablo ahora ya para concluir de que el 9 de julio de este año 2021 ha tenido lugar en el marco del Fondo Económico Mundial un simulacro conocido como el ciber poligón 2021 a mí cuando menos me da que pensar y me inquieta mucho porque es que ha resultado ser que todos estos simulacros que se terminan haciendo se terminan convirtiendo en realidad la pregunta es ¿cuándo va a tener lugar ese ciberataque masivo? ¿tienen ya fijada una fecha? ¿depende de ellos? ¿depende de hackers independientes supuestamente protegidos o pagados por alguna gran potencia internacional? ¿de que estamos hablando aquí? yo simplemente os dejo ahí la cuestión para que seáis vosotros los que lleguéis a vuestras propias conclusiones y dejéis vuestras opiniones debajo de este vídeo nada más amigos simplemente recordaros que el próximo sábado día 14 de agosto tendrá lugar en el Castro de Baroña aquí en Puerto del Sol una gran quedada donde los seguidores y amigos de Antonio Muñoz provenientes de cualquier parte del país los podremos encontrar allí de 12 a 12 y media en el cruce junto al bar y a partir de ese y hasta el atardecer en el enclave celta así que amigos yo ya no tengo mucho más que contaros de verdad simplemente recordaros que si os ha gustado el vídeo lo compartáis suscribiros al canal si os apetece darle a la campanita y bueno pues todas esas cosas que ya sabéis nada más quiero terminar simplemente desconectando el altavoz y dejándolos con el sonido ambiente de este increíble lugar en el que me encuentro gracias amigos salud y libertad y 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 Gracias. Gracias.